Hola, en este vídeo te voy a hablar de algunos de los formatos que se utilizan hoy en día para generar comunicación educativa interactiva, es decir, para comunicar con el alumnado, con un grupo de participantes de una acción formativa a través de internet. Para empezar, voy a enseñar el tutorial interactivo, que es una versión bastante sencilla, hecha con la herramienta genial.ly, que es la misma que estamos utilizando para que vean esta presentación, la que he utilizado yo para montar esta presentación interactiva. Y en el caso del tutorial interactivo, únicamente lo que tenemos que hacer es elegir una imagen, una imagen fija, solo una imagen estática, y a esa imagen le podemos ir añadiendo una serie de textos con enlaces. Si se fijan, cada uno de estos elementos de la célula tiene un enlace que nos lleva a un sitio web que nosotros hemos predefinido. Pueden ser diferentes tipos de recursos web, pueden ser artículos, o pueden ser fotos, o pueden ser incluso blogs de otros profesores, puede ser un vídeo de YouTube de otro usuario. ¿Qué tiene esto de bueno? Que no vamos a infringir los derechos de autor, porque al final lo que vamos a hacer es redirigir el tráfico, o sea, indicarle a nuestro alumnado que vaya al sitio web del autor de ese material. Enlazaremos, generaremos tráfico al autor de este material, de manera que no nos vamos a apropiar de un recurso, le vamos a incorporar en nuestra ola virtual. Esto es lo interesante de este tipo de entornos digitales interactivos. El siguiente formato que voy a presentar es, bueno, la presentación multimedia, que podrían ver el ejemplo que yo estoy mostrando ahora. Bueno, pues sirve para que vean cómo se puede hacer una presentación multimedia interactiva, porque a medida que vaya avanzando en este vídeo, pues verán qué diferentes opciones se pueden hacer. Por ejemplo, ahora han visto que clicando en el botón me sale una ventana emergente con un texto.